El presidente del Comité de Migrantes Fernandenses del Norte de Dallas, Isaac Huerta, acompañado de un grupo de adultos mayores, se reunieron con el presidente municipal de Ciudad Fernández, Marco Antonio González Gaso, y la directora de Enlace Internacional, con el objetivo de solicitar asesoría y colaboración para acceder a los programas de reunificación familiar disponibles, esto con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos después de años de separación. Durante la visita, se les presentaron los diversos programas y servicios que ofrece la Oficina de Enlace Municipal y el Gobierno de Ciudad Fernández, diseñados específicamente para apoyar a los migrantes y sus familias en situación de separación prolongada. El comité subrayó la importancia de recibir el apoyo del Gobierno municipal, ya que muchos de sus integrantes no han podido volver a ver a sus padres y familiares durante un largo tiempo, y la colaboración entre el Comité de Migrantes y el Gobierno de Ciudad Fernández es un paso clave para facilitar el acceso al programa de reunificación familiar, brindando esperanza y la posibilidad de reunirse nuevamente con sus seres queridos. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.